Hola, hola mis bellas, espero ya estén súper, súper, súper bien y pues yo les doy la cordial bienvenida a este canal y a un nuevo video. Si eres nueva yo te agradezco por haberle dado click al video y te doy la cordial bienvenida. Me presento rápidamente, mi nombre es Valeria por si aún no me conoces. Soy mamá de dos niños, soy mamá joven, tengo 30 años y me dedico al 100% a lo que es ser mamá y ama de casa. Y pues bueno mis queridas amigas, el día de hoy voy a mostrarles una rutina de lo que hago días antes o el día que vendo. Más o menos para que vean cómo es mi rutina como ama de casa y como mamá y emprendedora. Y pues bueno ahorita yo les estaba mostrando estos recipientes que compré, la verdad me gustaron mucho. Los quería yo para hornear y todo pero sinceramente vi y leí que no aguantaban como que mucha temperatura. Entonces pues lo voy a ocupar como para este no sé hacer alguna ensalada o algo y ponerlas ahí. Ahorita les estoy mostrando que es lo que estoy haciendo ese día, bueno el día siguiente perdón. Y vamos a vender pizzas con combos de alitas y también bowls perdón. Y lo que estaba yo haciendo es preparar las alitas un día antes. Entonces siempre suelo como que administrarme en ese sentido en los tiempos porque pues cuando ya uno empieza a tener pedidos y todo lo demás ya no nos da como que ese tiempo para hacer las cosas. Y pues les estaba yo mostrando las alas, la verdad me gustaron bastante, tenían buen tamaño. Y pues eso me ayudaba muchísimo a la presentación. Yo siento que cuando emprendes y sobre todo vendes comida, postres o todo ese tipo de cositas. Lo que impresiona al cliente es la presentación, cómo se ve de la vista, nace el amor. Entonces para mí lo más esencial es eso, es ver cómo se ven las cosas ya presentadas. Y entonces lo que estoy haciendo ahorita pues es cortando las alitas en su, se puede decir que por partes. Yo la verdad el piquito sí se los dejé porque a mí me gusta como que agarrar el piquito y de ahí agarrarlo para empezar a comer esa alita. La verdad le corté la última parte, no le dejé todo el piquito sino que se vea un poquito más estético. Ya de ahí lo empecé yo a sazonar. Lo que le pongo básicamente es sal, ajo, pimienta negra, un poquito de hierbas finas. Le puse un poquito creo que era curry y nada más creo que fue lo que le puse yo ese día. Ah perdón y le puse un poquito de chile en polvo. La verdad quería que tuvieran un saborcito como que distinto. Entonces también le agregué un poquito de chile en polvo y ya lo que hice fue como que revolverlo todo bien para que se impregnara todos los sabores a lo que es a la pielecita de las alitas. Y para que quedaran toda la noche en el refrigerador reposando y agarrara un buen sabor. Ya que el esposo me ayudó a ponerlo en una bolsita para que se pusiera al refri y así quedara toda la noche reposando y al otro día tuviera un sabor rico. Y pues bueno también lo que hice fue empezar a partir lo que son las salchichas, el jamón, todo lo que conlleva a la pizza. Créanme y se los prometo, se los juro que les voy a hacer la receta de como yo realizo las pizzas. Ahorita no lo he hecho porque me enferme, tenía yo planeado vender este fin de semana que pasó. Pero me enferme, me puse muy mala como 4 o 5 días, estuve tumbada en la cama. Entonces no hice absolutamente nada. Y pues bueno ya como les comento pues es lo que yo hago prácticamente en el negocio. Bueno no siempre vendo, trato de vender una vez a la quincena lo que son pizzas. Porque la verdad es algo muy cansado, es muy agotador. Y pues lo voy a hacer las veces en que el esposo esté en casa porque él me ayuda bastante. Y también otra de las cosas pues fue preparar, a mí me gusta mucho cuando me piden la hawaiana ponerle piña natural. Siento que trae un sabor muchísimo más rico. Y esta piña déjenme decirles que estaba súper dulce, súper jugosa y deliciosa. Yo soy amante de la piña, a mí me encanta mucho la piña. Entonces pues ya aquí lo que hice. Y luego se me hizo muy económica, estaba muy grandota y me la dieron creo que a 35 o 40 pesos. No recuerdo bien. Pero para las pizzas créanme que estuvo súper súper bien. Y pues bueno siempre que veo algún cachito de piña que la verdad no vaya yo a utilizar. Pues me lo termino comiendo, no lo tiramos a la basura y ya. Ya de ahí pues ya como les comento pues me puse a partir la piña, el jamón para hacer las pizzas. Las pizzas de, se puede decir que de carnes frías y todo eso. Y pues bueno ya aquí ya pasé a eso. También lo que hice fue hacer en tiritas lo que es el chile morrón verde. Porque también algunas pizzas llevaban eso. Y también los champiñones. Entonces tenía yo unos champiñones ahí. A mí me encantan los champiñones. Más si los haces con huevito, con chile morrón y hace una delicia los champiñones así. Y pues bueno ya aquí estamos partiendo todo para dejar todo listo y utilizarlo al siguiente día. Porque a mí me gusta tener como que todo ya a la mano. No me gusta estarlo como que partiendo al momento. Porque creo que me quita algo de tiempo. Y pues bueno también otra de las cosas que dejé lista también fue el mango. Porque íbamos a hacer salsa habanera de mango. O salsa de mango con habanero, algo así. Para las alitas. Entonces este mango créanme que estaba, es una cosa, una cosa deliciosa. Y yo a pesar de que no puedo comer tanto dulce porque soy diabética. Este mango era una cosa deliciosa. Estaba como que no muy dulce ni muy ácido. Estaba en un punto exacto. Y pues así dejé ya lo que es la piña, los champiñones, el chile morrón y el mango listo para el siguiente día. Y también hice, perdón, un poquito de mermelada de fresa natural. Lo único que ocupa esta mermelada súper súper rápido es azúcar. Yo le eché como 5 cucharadas de azúcar a lo que es casi medio kilo de fresas. Y también lleva un poquito de jugo de limón. Y lo que lleva es este canela. Eso me lo había comentado un tío que ayuda a que se conserve muy bien en el refrigerador. Y no se eche a perder muy rápido. Porque tenía también pensado hacer pastelitos en vasitos. La verdad, esos me ayudaron bastante en la venta. Se puede decir que se movieron muy bien en la venta con esos vasitos. Y pues aquí sí es como quedó la mermelada. Y pues obviamente aquí en casa no tiramos nada. Y pues bueno, amigas, ya pasó al siguiente día. Aquí pues pueden observar que el esposo y yo pues estamos dándole duro a todo lo que daba para el negocio. Estaba yo aquí preparando la caja para las pizzas. Estábamos ya preparando otra pizza para meterla ya al horno. Él lo que me ayuda mucho es el amasado. Y yo lo que estaba haciendo ahí era, perdón, checar el pedido que iba a salir. Porque entregaba yo como que dos pedidos a una hora específica. Entonces pues me puse a picar lo que era la zanahoria o lo que se me olvidaron. Y no lo quise hacer un día antes. Fue la zanahoria y picar el pepino para que acompañaran las alitas con los bonles. Entonces lo hice en el momento en el que ya estaba entregándose casi el pedido. Y pues bueno, pues así ya el esposo también me ayudó bastante. Me estaba ayudando a hacer las pizzas. En conjunto pues hacemos un buen equipo. Puedo decir que pues nos hemos acoplado muy bien. Y pues esto también déjenme decirle que lo hicimos. Porque muchos de ustedes saben pues llevamos a los niños a sus citas médicas. Y la verdad necesitábamos algo de dinero para que el esposo llevara a Jare al siguiente día. Y pues como les había yo comentado pues me enfermé. Y aquí el esposo pues me estaba cuidando. Me estaba dando un poquito de cariño y todo. Y pues bueno, ya después de cuatro días que estuve tumbada a la cama. Pues me tuve que parar. Ya me sentía muchísimo mejor. Porque la verdad me agarró un dolor de cuerpo horrible. Que no me dejaba pararme de la cama. Y ya este primero inició Jare. Después yo. Y ahorita pues está enfermo el Joel. Ya de ahí lo que hice pues fue ayudar al esposo. Porque la verdad le agradezco mucho. Así se veía ya la casa. Él pues me ayudaba con los niños a darle de comer, a barrer, a trapear lo que era cocina y todo eso. Ya los niños pues este lo que hicieron fue acomodar su cuarto. Este Joel lo que hizo fue acomodar su cuarto. Jare a levantar sus juguetes. O sea todos hicimos un poquito de todo dentro de la casa y nos ayudamos. Y yo lo que me dediqué fue más que nada a la cocina. Ya realmente ocupaba mi cocina de que yo le diera un poquito ya de amor, de cariño. Entonces ya lo que hice primero pues fue obviamente empezar con los trastes. Lavarlos ya muy bien. Obviamente no les grabé toda esa parte. Ya había yo lavado un montón de trastes. Entonces ya al último pues dejé lo que siempre dejo. Que son las ollas, los sartenes. Para este terminar mucho más rápido. Ya lo que hice fue eso. Este lavar los trastes. Y dejar todo limpio en esa área. Para que yo pudiera como que hacer un poquito de depuración dentro de la cocina. Y cambiar un poco lo que ya estaba dentro de ella. Entonces pues fue lo que hice en sí. La verdad me gustaron mucho estas ollas. Estaban muy bonitas y muy padres. Siento que para el precio pues estaba muy bien. Perdón si este se escucha mi voz todavía un poquito ronca. Ando un poquito todavía ronca de después de lo que me enfermé. Y pues bueno amigas pues aquí pues ya estamos terminando de lavar pues todos los trastes. La verdad es algo cansado el estar lava y lave trastes. Creo que esa es una de las cosas que sí disfruto mucho. Pero hay momentos en que la verdad ya llega un momento en que ya no me gusta tanto hacerlo. Pero bueno el esposo me ha ayudado bastante en ese sentido. Y pues bueno amigas ya después de eso. Este pues me puse a limpiar lo que era ya la estufa. Este ya al esposo le había dado una limpieza anterior. Y le había cambiado lo que era el aluminio. Entonces pues ya nada más lo único que faltaba era darle una buena pasada. Para quitar todo lo que eran las partículas pequeñas que caen cuando uno cocina. O el aceite y todo eso. Y ya lo que hice pues fue más que nada eso. Ya después de eso pues me puse a limpiar bien. La verdad también donde limpie fue en isotepuela. En mi área donde lavo ropa. Pero esa parte no la grabé porque el celular ya se me había descargado. Entonces estaba yo cargándolo. Y ya no les pude grabar esa parte porque la verdad estaba hecho un caos. Más que como compramos la secadora. Y tengo dos lavadoras. Y el espacio está muy pero muy reducido. Pues si se me dificultaba a la hora de tener que pasar. Luego yo tengo ahí la casita de las mascotas y todo eso. Entonces era algo como que complicado en ese momento. Y pues bueno amigas ya aquí pues estoy terminando ya de limpiar lo que es la estufa. Y pasarle muy bien el trapo a toda esta área. También ya necesitaba como que mi repisa pequeña. Ya darle una buena tallada con jabón. Y pues aquí el Jaret nos está ayudando. Él estaba muy pero muy contento. Muy feliz de que nos ayudaba a poner la ropa en su lugar. Y pues nos daba risa como se veía con su canastita de ropa. Ya después de todo eso nos pusimos relajados un rato. Y lo que quería Jaret era bailar. Entonces pues le dijimos a papá. Que nos... Que vinieramos a bailar un rato con él. No somos tan buenos bailarines ¿verdad? Pero mientras Jaret es feliz nosotros también. Y pues ahí estamos dando los pasos prohibidos junto a Jaret. Para que se distraiga un rato. Porque a él le gusta que uno le haga fiesta. Uno esté bailando ahí con él. Brincando y todo lo demás. Ya después de mucho tiempo que veo a Jaret en pantalla. Ya me di cuenta que Dios su buen estiró. Pues este año ya Jaret va a cumplir seis años. Gracias a Dios. Después de que nos habían dicho con Zaya embarazada. De que ya no tenía latido su corazón. Y me iban a hacer un legrado. Prácticamente Jaret no iban a hacer. Pero pues bueno. Dios tiene sus planes. Y sabemos que todo para Dios nada es imposible. Y pues aquí nos ha estado alegrando los días. Seis años de nuestras vidas para papá y para mí. Y pues bueno. Ya nos dimos nuestros pasos prohibidos. Y a él le encanta. Le encanta que estemos así con él. Bailando. Dando vueltas. Gritando. Jugando. Y así. Y pues bueno amigas. Ya después de todo eso. Que este. Nos dimos el buen baile. Pues íbamos a seguir con la limpieza del hogar. La verdad este. Pues sí. Me hacía falta darle una buena limpieza a lo que era la casa. El esposo me ayudó a barrer. A trapear. Y a limpiar lo que era el área de la sala. Y el comedor. Yo me encargué sobre todo lo que fue la cocina. Y pues bueno. Como les comentaba. Ya mi barrita ocupaba una buena limpieza. Y una buena tallada. Ya lo que hice fue pasarle un poquito de jabón con agua. Y con este. La esponja de los trastes. Pues le di una buena tallada. Y una buena limpieza por esa área. Ya de ahí le pasé un trapito. Para que quedara todo súper súper limpio. Y quedara bien. Y ya pues pudiera yo poner nuevamente mi licuadora. Los blanquillos. Mis palitas de madera. Los aceites. Ya de ahí lo que hice pues fue rellenar. Lo que es este. Mi salero. También este. Rellené. El ese de. Donde pongo los blanquillos. Perdón. Y en medio acomodé. Mi cajón. Donde tengo todos mis utensilios de la cocina. Donde pongo los blanquillos. Y ya terminando de rellenar. Todas esas partes que me hacían falta de cosas. Pues me puse a trapear amigas. Y pues ya estaba yo terminando ya casi la cocina. Me puse a levantar la basura. Este no les grabé la partecita. En donde está este mueblecito. Pero pues traté de acomodar todo lo que pude ya en este mueblecito. Para tenerlo a la mano. Las cosas que estaban pronto a caducar. Semillas que ya tenía este tiempo que las había yo guardado. Pero no las había puesto como que a la vista. Entonces cuando me haga yo mis licuados. Ya las voy a tener a la vista. Y voy a poder utilizarlas más seguido. Y pues bueno. Vamos a darle una buena y última barrida. Para darle una buena trapeada ya a lo que es la cocina. Y prácticamente dejarla ya lista. Y limpia para el siguiente día. Aunque la verdad lo que es la cocina. En si toda la casa. Aunque uno se la pase limpiando todo el día. De alguna u otra forma siempre termina ensuciándose otra vez. No puede quedar como que limpia un solo día o en un ratito. Porque ya la verdad está buscando. Creo ya misma que la ensucien. Para que uno la vuelva a limpiar. Ya después de que terminé de hacer eso. Pues me pasé al refri. Este a darle una buena limpieza. Como les dije me puse mala. Nada más guardé mi despensa. Así como cayó adentro del refrigerador. Y pues el esposo ese tipo de cositas no sabe. Entonces yo pues ese prácticamente es mi trabajo. Tengo que hacerlo yo. Él la verdad como les comento. Me ayudó muchísimo en esos días. Y yo le agradezco bastante. Y pues yo lo único que hice ahorita. Pues fue darle una buena limpieza al refrigerador. Porque ya estaba algo sucio. En sí ya tenía como que este... Pequeñas para... Se puede decir que lo que había... Lo que quedaba de las verduras anteriormente. Y todo ese tipo de cositas. Entonces ya necesitaba como que una buena limpieza. Para que yo pudiera poder... Pudiera, perdón, poner las verduras dentro del refrigerador. Y así me pudieran aguantar un poquito más. Y no se me echaran a perder. Ya que la verdad como les había comentado. Me había puesto yo un poquito enferma. Entonces el esposo nada más me ayudó. A meterlos así con toda mi bolsa. Pero no me gusta porque suelen sudar mucho. Y se empiezan a... Este... A echar a perder de poco en poco. Y pues bueno. Ya la limpieza quedó muy bien. En el refrigerador. Y ya lo único que tenía yo que hacer. Era nada más pasarle muy bien el trapito. Y dejar todas las cosas limpias y listas dentro de ella. Y ya pues de otro lado. Pues ya el esposo me estaba ayudando a lo que era barrer. Trapear el resto de la casa. Y empezamos a quitar muchas cosas. La verdad yo sí depuré un poquito lo que fue la cocina. Y ya después de que depuré y limpie el refri. Pues ya les le di su buena limpieza. Por parte de adentro y por la parte de afuera. Y pues bueno amigas. Yo les agradezco mucho. Por haberme acompañado en el video del día de hoy. Dios las guarde y las bendiga grandemente. Y recuerda que si eres nueva. Yo te invito a que te suscribas al canal. Y me regales a un like. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.